Hola, como saben, solo las empresas que han conseguido repartir su facturación en diferentes mercados están teniendo un crecimiento sostenido. Pero el camino no es fácil, sobre todo para la PyME. Se necesita que el equipo de recursos humanos se forme en idiomas, se necesita atender a nuevas legislación, normativa, culturas. Citi es una empresa de gestión integral internacional. Desde Citi prestamos servicios en dos áreas fundamentales. Una sería la contratación pública internacional y otra sería enfocada a las empresas productoras y fabricantes. Para las empresas de servicios, enfocadas a la contratación pública, gestionamos la implantación desde la creación de la sucursal o filiales, transmitimos la experiencia de la matriz, registrando como proveedor del estado destino a la sucursal e introducimos a la empresa en licitaciones públicas y privadas. Para las empresas de exportación, desarrollamos proyectos integrales en los que primero preparamos la empresa para estar en condiciones de responder a un pedido internacional y después organizamos campañas comerciales con el objetivo de tener un crecimiento de ventas sostenido, mediante la fidelización del cliente extranjero. Estamos en el edificio CREA, formamos parte del programa Sevilla Emprendedora, del Ayuntamiento de Sevilla y no se lo piense más. Ahora ya tiene un equipo para iniciar su proyecto en el exterior.